Bienvenidos a esta reunión Vamos a cantar, vamos a reír, porque amor y gozo hay en nuestro corazón Vamos a danzar, vamos a escuchar, porque Jesucristo está en nuestro corazón Hola niños y niñas, nuevamente nos reencontramos en tu programa favorito La Red de Niños, organizada por la Iglesia del Shade Nosotros estamos muy felices y muy contentos de nuevamente poder reencontrarnos con todos ustedes La pasada Red de Niños tuvimos un programa especial dedicado a todas las mamitas Espero que a ellas les haya gustado, porque fue hecho con mucho amor Y de parte del equipo les mandamos muchas bendiciones El día de hoy tenemos un programa recargadísimo de alabanza Meditación en la Palabra y por supuesto un sector favorito que te va a gustar Así que vamos a comenzar con esta canción que dice Aleluya Oh, trae tu presencia Señor Que el cielo venga a nuestra adoración Hoy llena la tierra Hoy te cantamos Hoy te cantamos Seremos la generación Que cante de tu amor Dios cambia esta nación Hoy te cantamos Hoy te cantamos Aleluya Cantamos de tu amor Oh, trae tu presencia Señor Que el cielo Que el cielo venga a nuestra adoración Hoy llena la tierra Hoy llena la tierra Hoy te cantamos Hoy te cantamos Seremos la generación Que cante de tu amor Dios cambia esta nación Hoy te cantamos Hoy te cantamos Aleluya Aleluya Cantamos de tu amor 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 Cantamos de tu amor Aleluya Aleluya Cantamos de tu amor Aleluya Cantamos de tu amor Aleluya Cantamos de tu amor Ale, aleluya Cantamos de tu amor Ale, aleluya Cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Declaramos con esa canción Y hoy vamos a cantar Brilla en mí Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy Voy a servir Quiero ser una luz Que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es real Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy Voy a servir Quiero ser una luz Que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Oh, 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 oh Que tu amor es grande Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu amor es grande Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Tu amor, si así el mundo sabrá que tu amor es grande Tu amor, si así el mundo sabrá que tu amor es grande Jesús, tu amor es grande Que hermosa alabanza que estábamos cantando Ahora llegó el momento de presentar a nuestros invitados especiales Ellos son Yesenia y Génesis Buenas tardes, les saludo con la paz del Señor Hoy voy a decir un versículo que se encuentra en Prohibidos 14.30 Mente sana, cuerpo sano, por eso la envidia te destruye completamente Buenas tardes queridos hermanos de la iglesia Chadaí, Chalón Aquí yo les quiero compartir un versículo que está en Proverbios capítulo 27 versículo 4 Dice así Cruel es la ira e impetuoso el furor Pero alguien podrá sostenerse delante de la envidia Aquí en esta palabra Dios nos enseña que la ira nos atrae a cosas malas A cosas que no tenemos que hacer Y esas cosas Dios no quiere que hagamos Bendiciones hermanos La paz del Señor Amén Muchas gracias Yesenia y Génesis por tremendos versículos que nos acaban de decir En la Biblia dice Dios Que José Fiel permaneció Duras pruebas se pasó Pero sé Que de la mano de Dios la superó José dijo No, el mal no lo haré Pues soy un ciego fiel y leal seré Mi Dios conmigo está Y así goce a crecer Y así como el Señor también seré Su padre mucho amó a José Y lo demostró Sus hermanos lo vendieron Sus hermanos lo vendieron y fue Un fiel esclavo que sirvió con amor José dijo No, el mal no lo haré Pues soy un ciego fiel y leal seré Mi Dios conmigo está Mi Dios conmigo está Y ha sido siempre fiel Y así como el Señor también seré Fue tentado pero él no cayó Dios lo dirigió Dios lo dirigió Y en sueños Dios habló con José Y en el palacio Dios lo colocó José dijo No, el mal no lo haré Pues soy un ciego fiel y leal seré Mi Dios conmigo está Y así como el Señor también seré Y así como el Señor también seré José dijo No, el mal no lo haré Pues soy un ciego fiel y leal seré Mi Dios conmigo está Y así como el Señor también seré Para ampliar este conocimiento Vamos a ir con la hermana Esneida Que nos trae la meditación del día Buenas tardes niños Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo En esta oportunidad Vamos a ver una historia De un joven Que fue muy amado por su padre Porque lo tuvo en su vejez Obediente y temeroso de Dios Esta historia está basada En Génesis 37 ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces ¡Corre video! Padre Amo esta túnica nueva Y yo te amo a ti, José Más de lo que las palabras pueden expresar Les enseñaré a mis hermanos mi nuevo regalo Y tú, Benjamín No te comas todos esos cigos Deja algunos para cuando yo vuelva, ¿eh? Hermanos Hermanos Miren lo que papá me dio Papá le ha dado otro regalo ¿Levi? ¿Hudad? ¿Qué están haciendo? Me están asustando ¡Ya, basta! No temas Solo déjanos probarnos tu túnica nueva ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dale eso! ¡Vamos a matar! ¡Paren! ¿Quién quiere ponerse su nueva túnica? ¡No le hagan nada! ¡Sibion, déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! José, esto es increíble Eres un prisionero Pero ¿administras la prisión? ¿Y cómo terminaste aquí? Esa es una historia interesante Cuando yo era joven Tenía los sueños más vívidos En uno de ellos Todos mis hermanos Eran estrellas en el cielo Y ellos se inclinaban hacia mí En mi entusiasmo juvenil Yo compartía esos sueños con ellos Y los hacía enojar Son puras estupideces infantiles No me di cuenta Los celosos que estaban Mis hermanos de esos sueños Y del favor que mi padre me mostraba Un día Finalmente llegaron a su límite Mis propios hermanos Me vendieron como esclavo Escuché como iban a explicarle a mi padre Que yo había sido asesinado Por un animal salvaje Nooo Mi hijo Eso debe haber entristecido Mucho a mi padre Después Van a admirarte y respetarte Si tú estás metido aquí Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Luis Además estoy seguro Que a pesar de todo La razón principal De estar aquí Es para servir a Dios José Ha pasado el tiempo amigo Temí que me hubieras olvidado Te pido disculpas José Ven Puede haber una manera De sacarte de la cárcel Estoy aquí a petición del faraón Porque me dijiste El significado de mis sueños Hace dos años atrás Cuando estuve aquí Encarcelado contigo Y todo lo que dijiste Acerca de mis sueños Sucedió exactamente Como lo predijiste Me dieron de nuevo Todos mis deberes Tal como lo dijiste Pero ahora El faraón mismo Está obsesionado Con los sueños Más terribles Y confusos José Nadie en todo el país Ha sido capaz De explicar su verdadero significado O darle paz El espíritu del Dios Único y verdadero Puede proveer Lo que el faraón busca Sí Pero si no agradas Al faraón Con tu interpretación Como hemos visto chicos En el video Se trata de José Y sus hermanos José tenía Varios hermanos ¿Ustedes conocen quiénes son? Si no lo conocen Yo ahorita voy a mencionar Algunos En total Él tenía Doce hermanos Entre ellos Era Rubén Simeón Judá Leví Dan ¿No? Y hay otros más ¿No? Ellos sentían Mucha envidia Por su hermano José Tenían envidia Tenían celo Por él ¿No? Muchos más Sentían celo Cuando Se enteraron Que su papá Jacob Amaba más A José Que a sus otros hijos Y esto Era porque José Se había criado Sin su madre Junto con su hermano Menor Benjamín Sus hermanos Le decían Le hacían La vida Imposible A José Tanto en la casa Como en el campo Se burlaban Se burlaban de él Porque Él tenía Unos sueños Y él Compartía Esos sueños ¿No? Con sus hermanos Con su papá También Este Cuando le regaló La túnica De colores ¿No? A su papá Jacob Le regaló A José Entonces Ellos De eso Sentían celos Sentían envidia Era tanta Tanta la envidia Que ellos tenían Que Lo Lo llevaron A cierto lugar ¿No? En el campo Y Lograron Meterlo A un pozo Luego Estando ahí Lo Vendieron A los mercaderes ¿No? Y Con tal Todo esto Con tal De Deshacerse De José Y Luego Le mintieron A su padre Jacob Que Un animal Salvaje Lo había Comido Y Todo esto Ellos hicieron Por Envidia Y por Celo Que Que terrible Haber sido Para José ¿No? Pasar Todo esto Todo este Trama ¿No? Estar Tirado En el pozo Que Gente Desconocida Lo Lo lleve ¿No? Entonces Ha Debe Sido Terrible Para José Pasar Todo esto ¿No? Aún Él siendo Joven ¿Verdad? Pero José Jamás Dudó Dudó De Dios Él Siempre Tenía Su Fe Y Su Confianza Puesta En Dios ¿Saben Niños? La envidia Y Los celos Entre hermanos No traen Nada Bueno Solo trae Discordia Pelea Y eso A Dios No le Agrade Dios Quiere Que vivamos En armonía Que vivamos En amor ¿No? Que amemos A nuestros Hermanos Que seamos Unidos ¿No? Ahí dentro Del hogar Dentro de la familia Que compartamos Entre hermanos ¿Amén? ¿Saben? A pesar De todo Lo que pasó José Nunca Nunca Habló mal Para sus hermanos Y Jamás Dejó De quererlo Él perdonó Todo Todo lo que sus hermanos Le habían hecho Y más bien Dio Gracias a Dios Por todo Lo sucedido Porque Dios Siempre Tiene su propósito Para nuestras vidas ¿Amén? Bueno En conclusión Los celos Y la envidia Entre hermanos Trae destrucción Y eso A Dios No le agrada Él se pone Muy triste Cuando hay eso En la familia Especialmente Entre hermanos La actitud De José Es digna De imitar ¿Por qué? Porque él no tuvo Recor A sus hermanos Él los perdonó ¿No? Lo bueno Se imita Y lo malo No se envidia Hemos visto La mano De Dios Protectora Sobre José En medio De todas Las pruebas Que él pasó Dios estuvo Siempre Con José Y siempre Estará contigo Conmigo Siempre Él estará Con nosotros ¿No? Pase lo que pase Siempre Dios está Con nosotros ¿Amén? Entonces Que Dios Nos ayude A entender Más De su palabra ¿Amén? Vamos a orar Señor amado Le doy gracias Señor Por esta tarde Gracias Señor Por la vida Por la salud Que gozamos Padre Santo Le doy gracias Señor Por esta palabra Señor Que en esta tarde Hemos aprendido Señor Que los celos Y la envidia Señor Entre hermanos No trae Nada bueno Ayúdanos Señor A entendernos Ayúdanos Señor A comprendernos Señor A amarnos más Señor En la familia Entre hermanos Padre Santo Cambia Señor Nuestro corazón Toma control Señor De nuestra vida Padre Santo También Pido Señor Por cada niño Señor Que está Mirando Señor Se esté bendiciendo Su vida Se esté tomando Control Señor De su salud Padre Santo Protégelo Señor De todo mal Mi Dios amado A ti Señor Sea la gloria Sea la honra Por siempre En el nombre De Jesús Amén Que Dios Los bendiga Dios Nos vemos A la próxima Hoy aprendimos Que los celos Y las envidias No es agradable Ante los ojos De Dios Y nosotros Como hijos De Dios Debemos de desechar Todo eso Para seguir Con nuestro programa Vamos a seguir Con la hermana Guise La que nos tiene Unas manualidades Interesantes Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Santiago, ¿qué te parece si hacemos una dinámica con todos los niños y niñas que nos están mirando? Me parece una buena idea. Muy bien. Muy bien. Entonces, tú, niño y niña, presta atención a lo que te voy a decir. En base al estudio bíblico que ya tuvimos, yo estaré lanzando unas cuantas preguntas y tú acá en el chat en vivo podrás responder a esa pregunta. Nosotros, como equipo, te podremos leer la respuesta que tú estás poniendo. Comenzamos. Muy bien. Primera pregunta. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la historia de José? Cinco segundos. Cuatro. Ayúdame, Santiago. Tres. Dos. Uno. Uno. Si escribiste el libro de Génesis, estás en la respuesta correcta y felicidades. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de José? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo se llamaba el hermano menor, el más menor de José? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Si escribiste Benjamín, estás en la respuesta correcta. Y última pregunta. Estas son de varias, de varios incisos. Vamos a llamarlo así. ¿Nombra por lo menos tres hermanos de José? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por participar en esta dinámica. La próxima red de niños, estaremos mandando un saludo muy especial a todos esos niños que respondieron de una manera correcta. Te mandamos un abrazo inmenso a ti. Bueno niños, llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Lo hacemos por ti, porque nuestra misión es llevar el evangelio hacia ti y que tú seas un niño ejemplo en donde vaya. Que sea sal y luz. Nosotros somos la Iglesia Shaddai del Ministerio Infantil. Queremos mandar además un saludo muy especial a Belén y a Diana Ortega. Ellas son de San Julián. Un abrazo y un saludo gigante para todos ustedes. Muchas bendiciones. También queremos mandar un saludo a Hanna y sus hermanitos. Hanna y sus hermanos. Un saludo y un abrazo igual grande. Muchas gracias por vernos con nosotros. Será hasta el próximo domingo. Somos la Iglesia Shaddai al servicio del Señor. Bendiciones.